La palabra nos presenta la hermosa parábola del buen samaritano Pero antes surge una pregunta para Jesús ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús responde claramente con lo que el judío normal sabe Que es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza Y sobre todo con toda tu inteligencia Y automáticamente Jesús también le regala ese ejemplo del buen samaritano ¿Qué estoy llamado yo a hacer por el otro? Cuando lo veo en la necesidad, lo veo tirado Yo tengo que convertirme en aquel que lo recoge, lo levanta Porque es el mandato del Señor Así como amo a Dios, estoy llamado a amar a los demás como a mí mismo Que Él te siga iluminando y animando a hacer lo correcto en la vida de fe Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!